¡Ey! ¡Muy buenas! Hola a todos mis cilindros, estamos en el Un episodio tanto especial Porque es miércoles, o sea No es miércoles de Terraria, claro que no O sea, acuérdense que los De Terraria son los viernes ¿Sí? Son los viernes Y aquí la estoy grabando un video Uno más adicional De la semana, porque Así me lo pidió un suscriptor Y yo pues, vamos, hay que cumplírselo Porque no, no me cuesta Nada, la verdad, y aquí estoy Y aquí está mi gran ponderado Suscriptor, Te Amo Doro La neta, me gusta mucho que me apoyen Y que, por una parte Estén Por así decir, no, no, así decirlo Por en sí Aquí hay que combinarlo con algo Y en sí, pues Que participen en el canal, de que les gusta Que no, libremente Ustedes son libres de decirme Lo que ustedes gustan, yo no me voy A molestar si me dicen, ah pinche pendejo Estúpido de mierda De esto mucho al carajo Tus videos son una mierda Me cago en tus padres, en tus tíos Y en tu mamá Y en tu papá No, no, no Yo no me voy a molestar Yo, estos comentarios Como, como, por qué Me debe de importar Y en consecuencia Consecuencia, pues La verdad Si pueden comentar Lo que sean Darme consejos Como yo se los doy A ustedes En veces Ayuda Cada vez que ustedes Necesitan ayuda Ahí yo estoy Y no me pueden negar En todos los Todos los comentarios Los Todos los comentarios Que me ponen Si los comento La mayoría Si, la mayoría Pues no son muchos Los que comento Aún así se los comento Sea cualquier cosa Aún así sea una pendejada Se las contesto ¿Por qué? Porque yo los Swag Y porque yo soy Asimás de casa No, porque me gusta La verdad Me gusta mucho Convivir con ustedes Tener algo con que hablar Y Todavía no les digo El objetivo de este episodio El episodio de hoy Es ir Acuérdense Bueno Ya que amanezca Ir por Nieve Porque necesitamos nieve Porque yo quiero nieve Y todos queremos nieve ¿Y dónde están mis? Ay, güey No tengo No tengo Amporchas Que no veo Ni madre Ay, se me olvidó Otra vez subirle El brillo Así que Pues yo lo Bueno, a mí se le rindo Ay, güey Ya me cargué esto Ya me lo cargué Eso Ay, güey No, arriba Esto lo vamos a cambiar Por No más madera aquí No más madera Para que quede Algo echidiciente Y súper chingon No manches No, no, no Eso de grabar A veces con gente Es algo No sé A veces A mí me salen malas cosas Cuando grabo con alguien más Son Cada Pasa cada pendejada Que dices ¿What? ¿Por qué? Bueno, en mi caso Pasa cada pendejada Que yo ni sé Tampoco No me sé Explicar ¿Por qué concha Pelirroja De la hermana Pasó esto? Ya dejó de De llover, ¿verdad? A bebo Ya dejó de llover Por fin A bebo Ah, cabrón Ah, ya, 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 ya Es que Está oscurito Acaladito Vamos a hacer lo mismo Que en el capítulo anterior Vamos a ir por nieve A hacer una minita Chiquititita Para empezar ya a bajar Y porque ya necesito Minerales Urgentemente Pero así Vamos a hacer la serie Como les he repetido En el capítulo anterior Les dije Que así Vamos a hacer la serie Para los que no saben De Terraria Pues aprendan Poco a poco Con paciencia Porque yo voy a tener Una paciencia En esto Y yo no sé Por qué Verga no amanece Pero una paciencia A niveles de sospechados Cabrón Pero bueno Todo para tener Un contenido De ustedes Súper favorable Muchachipiruli La neta Si lo merecen Aún así He visto temas De YouTube Que eso lo abordaré Ya en la serie De las aventuras De Ziller Que Ya es así Ya se va a subir Mucho menos O puede ser Que un día La suba el miércoles Pero se va a subir Un poco menos Por eso De Skype Lord Recargajado Que fue una buena idea mía Para hacerla con Aldo Ya una serie Ya Si tenía una Si tenía ganas De hacer una serie Con Aldo Vichegas Y tener De que vergas Hablar Bueno Y de tener Alguien Tener una serie Con alguien No es malo Grabar con personas Digo Hay que convivir En vez en cuando No siempre Porque a veces A veces no se puede A veces si A veces no Depende mucho De pues De la otra persona Si puede Y si se compromete No tanto De ustedes Si ustedes Están bien comprometidos Como yo estoy Como yo estoy con YouTube De que me encanta Estar aquí Me encanta Convivir con ustedes Compartirles Un poco de mi video Para compartirles Temas interesantes De los que me salgan De la cabeza O por ahí Viendo temas Interesantes A ver Subimos Puta madre Sube puños Que necesitamos Más cofres Bueno si podemos Hacer cof No creo que Necesitamos 10 Vámonos Vámonos porque Necesitamos Nieves Ah eso ya Para dejarlo Allá abajo La nieve Si estaba Para allá No Mierda Corre Ziller No te ahojes Ziller Quiero las Putas botas Con las botas De Con las botas De herpes No mames Me encanta Me encanta Bueno me gusta Que me encanta Ay hay que Llevarnos Este pinche cofre Necesitamos Cofres Puño Hay que empezar A iluminar Uno El Un Suscriptor Me ha dicho De que Haga raíles Haga Haga raíles Y eso es porque Por los mundos Grandotes Y si Si los voy a hacer Pero Nisto hierro Nisto un chingo De hierro Y ya saben Que yo no tengo Nada de hierro Nada de nada Y Es por eso Que ya quiero Irme a la mina Empezar a hacer todo Y porque Si ustedes me permitieran Grabar así Ya normal Pues como sea Ya grabaría así Puta madre Pues que tanto lejos Está Que tanto lejos Está tío Por qué Se está tabando Está tal La chingada Chingas a tu madre Está tal La verga No pensaba Que estaba muy lejos La El Este pinche Bioma No pensaba Pero bueno De mientras Platicamos El canal En el canal Ya está Tomando aún más Forma De lo que Estoy viendo Ay wey Me dan ganas De De explorar Esta cosa Wey La neta Vamos a explorar La pirámide ¿Por qué? Porque yo lo swag Y porque no sé Por dónde se entra La neta No sé por dónde se entra Pero aquí vamos a encontrar Una cosa muy buena Para doble salto Nada más Pero por dónde Vergas entrarán Creo que ya vi Ya vi Ya vi A ver No No es por ahí Hay que empezar a bajar Porque esa sí está Un poco grandecita Lo bueno que tenemos Las Las garras De este Pinche cabrón De este cabrón Las garras Para por ejemplo Treparnos de las paredes Como pinches Como pinches Tapiteños Le hago mucho bullying A este wey Con eso Como creo que un día Se va a hartar Y me va a mentar La madre El cabrón Y no me va a gustar Esto tío Son dos juntas O estoy viendo Que está formando Diferente forma Está tomando Diferente forma Ay sí Larry Su filosofía estúpida Eh wey Eh wey Ya me las acabé Yo no tengo gel Eh wey ¿Por qué no se ve ni más? No mames No veo nada de Si hay Ah ya Ya lo vi Ya lo vi Aquí están las escaleras No mames Están bien escondidas Las pinches escaleras Cabrón ¿Qué les pasa? Bueno sí Está más grande esta cosa Como mi pene Pero Ay Dios mío Está un poco difícil Un poco Distracto Del Vídeo que les hablaba Anteriormente De cerrar el tema De que Ah perfecto A ver si no me sale un Esto Este Que ven El rojito Que ven hasta acá A la derecha Abajito Es un Ahí hay moneditas Esto Tormenta Permite dar dobles saltos Ah huevo El espijo Mágico A vivo A vivo Yo quería eso Yo quería eso Yo quería eso Bueno Aquí ya se acaba Esa mamada Como la Vamos Ya Estos son monedas Pero A la verga No mames Luego vamos Por ese Por esa mamada Que no se me olvide Ir A la pirámide Por eso Lo bueno Que ya tenemos El espejo mágico Para teletransportarnos Aún más rápido A la casa Ay wey Ay 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 Ahí está el chorizo No mames Pues me dañó Un verguero Ahí está la verga Deja de tomarme Una pinche Pues en paralgo Las agarré Y el leprechao No está No está mi leprechao Ya también necesito Más Más ¿Cómo se llama esta mamada? Más vida Porque ya veo que me dañan Un putero Y como si nada Puta madre Es lo que me cago De esta zona Que apareció Bueno Eso sí Vamos a tener mucha Hoja de agua Que vamos a ocuparla Un verguero Pero un verguerísimo Mira Aquí hay mucho Mi cabrón A la verga Ya me están asustando En mi casa Estoy alucinando Ya voy a dejar Las pinche drogas Ahora sí Les prometo Que no voy a dejar Las pinche drogas Porque son bien malas Yo no me drogo Las drogas son malas Eso sí Ya también estoy pensando En hacer Vlogs Vlog Video vlog De temas Que más interesantes Que más cosas interesantes Les agradaría a ustedes Más gameplays De más 60 FPS Yo sé Yo sé Pero ya casi Ya casi Va a tener mi compu En condiciones En cuanto me paguen Ya va a tener En condiciones No, no me paguen Lo de la parte No, eso no Eso no Lo de la parte Es aparte Para ustedes Nada más Lo de la parte Es para ustedes O sea Que si un día Tengo lo suficiente Para comprarme Una cuenta premium De Minecraft La voy a comprar Y la voy a sortear Pero solo para ustedes ¿Ok? No para mí Solo para ustedes Y esto es muy 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 bonito La verdad Yo quiero hacer sorteos Para ustedes Por todo el apoyo Que me han dado Aún así Se los agradezco Muchísimo Por todo lo que han hecho Por mí Por compartir mis videos Aunque no es cierto No, pero, pero No, neta Vayan y compártan Mi video Ya empiecen a darle like Compártanlo con todos Sus amiguitos Compártelo Compártelo Para que conozcan Y esta comunidad Y esta familia Crezca tanto Como Me apetece Y quiero Me apetece Si me apeteciera No mames Sería diferente la cosa ¿Qué pedo Pinche culo? Ah, no mames No pégale Puño Ven pues O ya te atoraste O responías Al idiota por ahí Ay puta madre Ahora si vienes ¿No cabrón? Ay cabrón Ven para acá Puto Ven para acá Y bueno Yo quiero crecer mucho Esta comunidad Este canal Porque llevamos ya Casi mil suscriptores Casi mil Para mí va a ser Un gran logro Y si puedo Y si tengo tanto tiempo Hago un tipo especial Un especial A la Kpt Agradeciéndole Todo su gran Pinche empollo Ah, no mames Esto No es un sueño Cada quien Fíjense Estaba viendo Lo de adicción A YouTube Van a decir Chiller ¿Qué es eso De adicción A YouTube? O sea Depender de YouTube Por Bueno Por medio de los YouTubers Que ganan mucho dinero Y solo Su trabajo Es esto Y estar Estresado Todos los días Subiendo videos Porque si no subes Un video un día Automáticamente No ganas dinero Automáticamente Y eso es obvio Cabrón Este para allá Pinche pez volado Pinche culero Vámonos ¿Qué es esto? Espina temblor Aquí hay más Este avión Lo vamos a ocupar Para Ustedes ya saben Para conseguir Los moldes De las llaves O creo que ya Tendrán las llaves Directamente No recuerdo Bien No mames Aquí me gustaría Encantado De tener Tan siquiera El primer taladro Tan siquiera Para No mames Este es un puto Esto es harto Me harto Ven para acá Ven para acá Ven para acá No te quiero No te quiero Vámonos ¿Dónde tenemos? A las 400 Le paramos Pero bueno Eso es decir Depender de los De los números De YouTube Como por ejemplo O sea Si yo ganara dinero Y eso fuera mi trabajo Dependría mucho De ustedes Y de las pistas Porque eso es lo que genera Eso es lo que genera Mucho lo sabe Aunque no mucho Lo comenta Pero eso lo genera Porque depende De los YouTubers Dependen mucho De la gente Tanto que ven Su contenido Y si no lo ven Pues Pinche día malísimo Casi Casi te das Un pinche tiro Bueno Para ellos Yo si me lo estoy Tomando con calma Porque por eso Subo dos videos A la semana Y por qué Vergas No ha amanecido ¿Es un bug O qué pedo? Yo creo que estamos En bug Otra vez Yo creo Porque eso De que no amanece Ya es cosa seria Me equivoqué Voy a hacer Voy a hacer Lo que viene siendo Cada Dos cofres De cada cosa Dos cofres De De bloques Dos cofres De De minerales Y así Para tener Un orden Un orden Muy ordenado Porque No te llevo De las bombas Porque esas bombas No van ahí Esto va aquí Y poco más Si poco más Ya empezará a hacer más Ya Oh vergas No quiere amanecer Wey Ya anocheció Tan rápido Uno me ve Es que va a seguir Ese puto bug De que anochece De la nada Wey Se supone que son Como 7 Minutos O 10 O 17 No recuerdo bien Cuanto dura La pinche noche A ver Hicimos bien pocos Hicimos bien poquitas Eso vamos a hacer Nada más Ahí está 300 ¿Cuántos dejamos? 91 Perfecto Perfecto Se hace Aquí ya empezamos Vamos a hacer Nuestras cosas Qué bonita Va a quedar Van a ver Lo hermoso Que se va a ver Mi casa Con este bloque Neta Me encantó Cuando Me encanta Cuando les gusta Que les encanta Ah ya me creo Ya me creo Mods 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 Ay wey Lo bueno Que ya casi Vamos a acabar Lo bueno Que ya casi Vamos a acabar Eso sí Voy a quitar Estas fichas Plataformas Porque se ven Bien reculeras Viene este cabrón Puede entrar a la casa Porque no hay pared Eso está muy 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 claro Necesitamos una pared Para que No respondien aquí Ahora sí ya Según yo No 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 Es acá Ay Dios mío Dios mío Bien Déjenme en paz Aquí también me gustaría Tener un súbdito Para matarlos wey Ya hay una slime abajo Ay cabrón Lo activa a la idiota Ay que bueno Una estrella Una estrella Otra estrella Wey ¿Qué estás haciendo aquí? Puta madre Ya vi lo de Que decía que Había un nuevo evento Ese evento Es el del EPUS Yo pensaba que era uno nuevo Pero no es el del EPUS Porque creo que todavía Estamos en Pascua Aunque yo no lo creo Porque ya pasamos Lo de Pascua Lo de Pacua Lo de Pacua Yo creo que ya pasamos Y Este wey toda marca A ver si lo matamos Aunque en sí Acuérdense que la serie anterior Ya lo matamos Bueno Fue un video extra Del video Del final Para que vean Lo nuevo que había Aunque es del EPUS Está chido El El mod Eso sí Cuando Estás en hardmod Es mucho más peligroso El wey Con todos los Todos los jefes En hardmod Son muy Muy peligrosos Y díganme No mames Eso de Eso es de ser Como youtuber Intento de youtuber No 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 es nada fácil Créanme Que hablar Y hablar Y hablar Por horas Bueno Yo por 20 minutos No es nada Fucking fácil Se los digo Por pinche experiencia Que hay días Que como Como les he dicho Que me duele tanto La garganta Que no la aguanto Wey No aguanto La garganta Y ahí nomás Me estoy quejando De todo Mandando a la mierda De todo Soy un pinche Quejón No sé qué Pero sí Todos los que Se animen a hacer Todos los que Se animen A hacer youtube Obsténganse A muchas cosas Perder vida Un poco De tu vida social Si no sabes Administrarte bien A veces Malos comentarios Que te Te dan De baja De baja De autoestima A mí no Claro está Que me van a importar Como la otra vez Que unos Güeyes Ya van a saber Ya estaban peleándose En mis comentarios Y los tuve que borrar Solo para que ya Se dejaran No mames Y luego Pa' colmo Se terminó Yendo contra mí Yo de arre Arre Putos Arre Arre pinches Porque cuando No lo ven Ah puta madre ¿Ves? Porque ya quería tapar Solo por esa mamada Yo quería tapar Para que ya me dejaran Estos güeyes Ah ya Ahora sí ya Ya después Acabo la parte ¿Dónde está? Ay güey Ya Chingada Puta madre Ay ahora sí Ya amaneció Ya amaneció Perfecto Qué bueno que ya amaneciera Porque mis heleninos Aquí ya vamos a acabar Este capítulo De Terraria Ya es hora Ya se acabó Lo siento mucho A mí también me duele Que se acabara A mí también me duele Ah no Ya ya pues Ya quiere que Que alguien más entre Bueno Seguimos con eso De la casa Que ya estamos Poco a poco Completándola Si podemos En el siguiente capítulo Hacemos dos casas Más acá Porque tengo Bloques suficientes Aquí Y acá Si no pues Creo que Si En esta ocasión Voy a ir Fuera de cámaras Ir por Más Más bloques De nieve Y Hacer dos casas más Para que respondan Ya este güey Que va a ser el ropero No me acuerdo Cómo se llama el otro Pero bueno Amaneciera Si te gustó el video Dale a like Suscríbete Y compártelo Con todos sus amigos Que me ayudarías mucho Y te lo agradecerías demasiado Y los amo a todos Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós Adiós